Mañana con treinta y seis minutos, seis de la mañana con treinta y seis minutos, muchas gracias por continuar con nosotros y como se lo dijimos y se lo prometimos hace un momento antes del corte, está con nosotros aquí en cabina, usted nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Light, recuerde que estamos en La Grande de Tabasco, ochenta y nueve punto siete FM, ahí nos puede seguir usted a través de nuestras plataformas digitales, hoy nos falló la televisión, canal dieciocho, quién sabe. Es un complot, sí, está conmigo, le presento al presidente del consejo estatal del partido Moreno, de Morena, al dirigente estatal César Raúl Ojeda Subieta, a quien le doy la más cordiales las bienvenidas, buenos días. Muchas gracias Andrés, me da mucho gusto estar aquí contigo y muy agradecido que me permitan comunicarme con la gente de la región de La Chontalpa, sé que son un espacio muy concurrido, con mucha radioescucha y sobre todo me da la oportunidad de saludar a muchos amigos, particularmente quiero mandarle un respetuoso y cariñoso saludo a Patti Chamel, es una querida amiga de muchos años. Así es, recuerde, las líneas ya están abiertas, es el nueve treinta y tres, bueno, una línea porque la otra de plano, como dice. De parte del complot, hermano. De parte del complot, está, estaremos recibiendo sus mensajes al nueve treinta y tres ciento diez sesenta y uno veintitrés, la línea para que usted nos haga sus comentarios, sus opiniones, serán dos bloques que estará con nosotras, así que vamos a iniciar pues con esta charla, con esta plática. O sea, estamos en tiempos ya para definir sobre todo el dirigente nacional para proteger la cuarta transformación y también viene para la dirigencia estatal, ¿no? Así es, son dos tiempos, ahorita estamos en el proceso nacional donde habrá de seleccionarse a partir de lo que señalen los ciudadanos, las encuestas que el partido va a procesar, las reales, no las patitos, porque ya sabes que tanto en el ámbito nacional como en el ámbito estatal están las patitos a flor de piel. Este es un ejercicio muy profesional donde se va a determinar quién debe representarnos en el proceso previo para la elección del dos de junio. Una vez concluido ese proceso, de hecho, ahorita anda uno de los aspirantes aquí en Tabasco, bueno, anduvo ayer y creo que regresa el jueves en Condocán. Nosotros no podemos asistir como parte del comité estatal, en el caso de Tabasco que preside Teimo Yenido y parte del consejo estatal, por indicaciones del comité nacional y del consejo nacional, nos pidieron que ninguno de nosotros, más allá de nuestras simpatías personales que las tenemos, haga presencia en ninguno de los eventos que ellos participan. Entonces, hemos cuidado ese espacio. Si acaso nos ven en algún lugar, será circunstancial. Por ejemplo, mañana yo tengo que estar en Condocán, pero antes del evento fui invitado por la Federación de Charros a estar ahí en el concurso regional que hacen. Estaré temprano desarrollando eso, pero nada que ver. Coincide que es Condocán donde va a estar uno de un querido amigo, Adán Augusto, pero no voy a estar yo presente más que en el lienzo charro. Y luego viene, como bien señalas Andrés, el proceso estatal que no está circunscrito nada más a Tabasco, sino a nueve estados. Es correcto. Es donde se participa y cuando menos en el partido la definición por instrucciones o por indicaciones o por... Así lo marca las nuevas reglas de la equidad de género, cinco de los que participan de los nueve estados tendrán que ser mujeres. Así que dentro de esos nueve estados está Tabasco, si mal no recuerdo los apunté, pero está Yucatán, Chiapas, Veracruz, Tabasco, por supuesto, Morelos, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato. Creo que ahí me los he hecho a todos. Esos son los que tienen que participar y habrá que esperar cuál es la línea que el partido marca. Y mientras tanto, pues muchos actores políticos en Tabasco que tienen aspiraciones legítimas están, estamos, que nos sabe diría... Ni Javier Mayas, candidato tampoco de López Obrador, ni Jaime Lastra, ni nadie en aquí, quien va a decidir son los ciudadanos. Y en eso confiamos en que la gente podrá oportunamente escoger ante una vasta gama de compañeros. Yo respeto muchísimo a Javier, por cierto, y tendrá la oportunidad de decidir. Y también hay mujeres, Yolando Zuna, Rosalinda, Mónica Fernández, etcétera. Y compañeros Manuel Rodríguez, Jaime Lastra, Javier Mayas, Oscar Cantón, Marco Rosendo Merina Filigrana, Mario Yervo Laturnerí, no sé quién más, creo que Baristo también anda queriendo. Y los que se apunten al final, pero todos son bienvenidos porque quien va a determinar son los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, las encuestas, que ya están perfiladas para que se lleven a cabo en el mes de octubre. ¿Tendrán que renunciar los que tienen cargo público? Esas indicaciones las va a dar el partido en su oportunidad. Hay quienes han anunciado ya sus renuncias con antelación. Creo que el compañero Javier ha dicho que se retire en septiembre. Tiene ahí la responsabilidad del Tren Maya. Hay otros compañeros que han decidido permanecer, no obstante ser aspirantes. Se me olvidó mencionar a uno de ellos, Octavio Romero Oropesa, que dice se queda hasta el final, cuando menos esas han sido sus declaraciones. Ayer también supimos el caso de Zoe Robledo, que tiene el encargo y el cargo que le dio el presidente de coordinar los trabajos del IMSS-Bienestar. Renunció a su aspiración a Chiapas para terminar el ejercicio gubernamental con el presidente. Así que no hay nada escrito, la gente ha de decidir y vamos a estar muy atentos. Para sumar, Andrés, que esto es importantísimo y permíteme que te lo comente, para sumar a favor de quien la gente decida. Sin ningún resabio, con toda nuestra fortaleza, porque lo que tenemos que procurar, además de la unidad, es que el proyecto de la 4T se siga consolidando. No podemos tirar por la borda ese esfuerzo mayor que ha hecho el presidente de la República y que tiene a nuestro país y a nuestro Estado en mejores circunstancias de las que tuvimos anteriormente. La pregunta que le he hecho a varios amigos que también han estado aquí con nosotros, ¿tendrá alguna itinerancia o relevancia del dirigente que quede a nivel nacional de la 4T al dirigente estatal? No, eso se ha querido vender y hay quien hace proselitismo en favor de una corcholata u otro corcholato y encartan su propaganda para decir si él va, yo voy, si ella va, yo voy. No, nada de eso. Aquí se va a respetar el principio que el presidente marcó. Vamos a decidir en función de quien la gente decida. Por ejemplo, en Jonuta, seguramente van a decidir por mí, en Comalcalco, a lo mejor lo hacen por Javier, pero no es el caso. Tabasco no es ni Jonuta ni es Comalcalco, es todos nuestros 17 municipios y será la opinión mayoritaria de la gente quien lo defina. No va a haber de ninguna manera algún dedo que señale, si yo quedé y tú me has respaldado, entonces tú vas para candidato a tal Estado, tal Estado. Nada, va a ser el mismo ejercicio por encuestas transparentes y que quien gane sea el que la gente suponga y piense que debe ser el quien la representa o quien lo represente. Obviamente Raúl Ojeda tiene su aspiración, tiene su corazoncito, ¿tiene definido para cuándo estaría separándose del cargo? Cuando el partido lo indique, porque seguramente va a haber una instrucción similar a la que se dio en el ámbito nacional, que quien aspire... ¿Llevará hasta las últimas, o sea, hasta la última fecha? Sí, por supuesto, voy a estar atento a las indicaciones del partido y el partido ha de determinar cuál va a ser la figura. Y también, en la lógica de la conciliación, si por algunas circunstancias se procesa internamente antes del ejercicio alguna situación de unidad o el partido marca alguna pauta por esta responsabilidad que tenemos de escoger cinco mujeres y cuatro hombres, yo estaré muy atento para sumar a donde me diga el partido. Mira, tengo ya mucho camino recorrido, he sido tres veces candidato al gobierno del Estado, bajo las siglas del López Obradorismo, más allá del partido donde se haya participado, fui senador también por Andrés. Entonces, a esta altura de mi vida lo que pretendo es que no se eche por labor del trabajo realizado, me toca buscar la idea de la conciliación. Yo no soy, y respeto muchos a quien dice, aquí tiene que ir un fundador. A ver, somos una sociedad plural, debemos involucrar a todo mundo. No podemos ser, no podemos buscar la reconciliación si actuamos con sectarismo. Por eso yo estoy en la lógica de plantear que se necesita un conciliador para que en Tabasco podamos avanzar de mejor manera y con todos. Eso es muy importante, sobre todo la unidad. ¿Hace el llamado? Por supuesto, hago el llamado de la unidad y estoy convencido, todos los que están participando son gentes de convicciones, no tengo la menor duda. ¿Quién va a dudar, por ejemplo, de un Javier que ha estado durante muchos años cerca de este movimiento? No tengo la menor duda. ¿Quién va a dudar de Rosalinda, de Mónica, etcétera? Cualquier ejemplo que tomemos son importantes. ¿Quién va a dudar de un servidor que durante muchos años, cuando tomar la decisión que tomamos en el 99, sobre todo cuando uno tenía una presencia en el ámbito empresarial, en el ámbito económico, decían que si se sumaba uno a este tipo de movimientos, iba a ser una locura, que cómo me sumaba yo a la izquierda, recalcitrante, etcétera. Cuando la realidad es que la suma creo fue importante, porque logramos romper este estigma de que solamente cierto perfil de gente estaba en aquel entonces PRD, pero la sociedad en su conjunto no simpatizaba con este movimiento. Rompimos esa idea, arriesgamos como había que hacerlo, pero estamos muy contentos por lo que hicimos y creo que la gente tiene memoria y sabe ubicarnos acá de quien en su lugar. Son seis de mañana con cuarenta y siete minutos, vamos a atender a nuestros patrocinadores, recuerden nuestra línea 933-110-6123 para que usted nos haga su comentario, nos mande mensajes y un momento vamos a regresar. Así que no le cambies, seguimos con Raúl Ojeda. Alerta, máxima, máxima. Gracias. 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 De regreso con este corte comercial son seis de la mañana con cincuenta y un minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno nos mandan este mensaje desde Aracayú, Brasil. Brasil, nos están viendo la familia Milla Magaña y Ábalos Milla, de parte de María Asunción Milla Magaña. Son paisanos, ¿no? Son paisanos, nos sintonizan todos los días desde allá. Y dice que pronto estará de regreso en este bello municipio. Y Dacayú debe estar más lejos que Conuta, ¿verdad? A su máquina. A su máquina. Híjole, imagínense allá en en Sudamérica muchísimas. Oye, que bueno, hay cosas que estén ahí enlazadas. Ya ves la presencia de ustedes hasta allá. Muy bien. Saludos. Sí. Ahí está la escucha. Está viva, ese no se mueve. Ese no se mueve. No hombre, y este... Desde luego también nos sintonizan allá en córdoba, en Córdoba Argentina, también en Córdoba, también en Córdoba, Veracruz, pero en Córdoba, Argentina, también nos sintonizan. Un saludo para Lila, Lila, Córdoba que es paisana, es de aquí de Cuma del Calco y también allá, así que hasta el fin del mundo. Eso es todo, así me gusta. Y bien pues, continuamos con la plática, recuerde el número, la línea para que usted haga sus comentarios, está conmigo el presidente del Consejo Estatal de Morena, es César Raúl Ojeda Subieta, quien pues, nos viene a platicar precisamente sobre todas las cuestiones políticas que se están realizando, las actividades César, más recientes, las que se atañen en este momento, aparte obviamente de la sociedad neutral. El partido está en el proceso organización para tener una estructura fortalecida y garantizar con creces los resultados para junio, el 2 de junio, hay un trabajo intenso de parte de la dirigencia estatal, Terimo Ginedo, y su secretaria de organización, Nidia Naranjo, y en ese propósito se han enfocado, todos los consejeros estatales tenemos responsabilidad de ir sumando e incorporando a compañeros que van a actuar en defensa de la 4T, con una estructura muy importante, y en eso es centrado el trabajo, y en los foros para la construcción del proyecto de gobierno de la 4T, que se han hecho a nivel nacional y a nivel estatal, se están repitiendo, de hecho el 24, el sábado o el domingo tenemos el último de los foros por realizar que será la base con la quien resulte sea hombre o mujer electo para coordinar los trabajos en el ámbito nacional, tener que respetar esto porque surgen precisamente de la iniciativa de los ciudadanos que qué es lo que quieren ver para que siga avanzando la transformación, así que tendremos que estar muy atentos para impulsar al compañero o la compañera que resulte en el proceso nacional para 2024, y lo mismo haremos en su oportunidad para nuestro estado y para los otros estados, así que sobre todo lo que debe prevalecer, y es nuestro propósito fundamental, es la unidad, todo mundo tiene el interés de participar, qué bueno, todo mundo tiene una visión, todas ellas de avanzada y progresista, y pensando siempre en el bienestar de la gente, qué bueno, y al final la gente será quien decida cuál es el perfil, cuál es el, quien más se acerca a sus propósitos, todos dentro del marco de una organización que está muy fuerte, la marca Morena ahorita es una marca prácticamente sensible, cercano a ese propósito, porque ha logrado incorporar a su seno a mujeres y hombres muy valiosos que tienen el compromiso de cumplir con los postulados de nuestra organización. Creo que mucha gente lo ha visto como realmente lo que el movimiento ha sido su objetivo final, ¿no? Como algo que viene a cambiar, sobre todo el sistema, a nivel nacional, a nivel de... Tú lo has señalado con absoluta certeza, no lo habíamos comentado, pero es un cambio de régimen, no es una alternancia como se dio con aquella desafortunada participación del vaquero Fox, expresidente, o de esta visión totalmente entreguista de Calderón, sino es un cambio de régimen donde se privilegia impulsar las políticas públicas que beneficien a la gente que más lo requieren, madres solteras, discapacitados, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, que por cierto, vale hacer la precisión, o los grandes proyectos nacionales, Tren Maya, Transísmico, la refinería, ninguno de ellos es este... es impulsado por nadie en particular, es el presidente de la república el que los planteó, lo llevó al marco constitucional, hay quienes se quieren vestir con que yo lo hice, lo no, el proyecto es el presidente y nombre encargado a quien debe de actuar con responsabilidad, pero si observas, todos estos propósitos están en el ánimo de auxiliar a la gente que más lo requiera, yo no me imagino que hubiera pasado en la pandemia si no hubiéramos tenido esos apoyos sociales tan importantes que permitieron a la gente cuando menos tener lo básico y lo fundamental, así que una mensaje directo y respetuoso y responsable, que nadie les venga a decir compañeros que tal programa está supeditado a que una gente u otra gente queden como candidato o candidata, son programas que impulsó el presidente de la república y se van a sostener más allá de quien resulte electo por ustedes, así que ese sería el mensaje, confíen en la 4T, confíen en el cambio que impulsa y los beneficios para la gente que más lo requiere se van a seguir impulsando. Muy bien, algo que quiero agregar porque tenemos el tiempo ya casi encima, tenemos poquito tiempo, pero. Muchas gracias, no. Tratamos de de hacer una. Muy generoso de tu parte, Andrés y de Pati, que me hayan recibido, el me da la oportunidad de platicar con esta región tan rica. En todo sentido, tengo amigos aquí, Copela, este fui amigo de don Teófilo Cacev, soy por fortuna amigo de toda la familia Cacev, gente respetable, trabajadora, tengo amigos inclusive en otros partidos políticos, ya no los menciono, voy a decir que va a ser promoción, no, este. Pues son prácticamente gente que ha sido muy querida y muy cercana. Sí, sí, gente a la que se le tiene mucho aprecio, aquí estuvimos actuando en las tres campañas para gobernador, en una para senador, y tengo grandes afectos, y el reconocimiento a la gente trabajadora como alcalco que durante toda su vida ha mostrado en el ámbito de la Chontalpa, como con interés, con honorabilidad se puede avanzar y construir un patrimonio en base al esfuerzo como es el de la familia Cacev, así que le mando un saludo afectuoso, don Salvador Peralta también, al que le tengo un gran aprecio, padre del senador Ovidio, gente que ha trabajado intensamente y se ha significado por su congruencia. Ajá, pues ojalá pronto vuelva acá visitarnos, un poco más anunciado para que la gente también sepa y y pues que quiera saludar, ¿no? No, con mucho gusto, gracias por recibirme, ahora sí que como dice mi pueblo de Presto Contado, agradezco la generosidad y la apertura que siempre ha significado a esta estación y a Patti, a quien la coordina y dirige en forma brillante, siempre abierta, una mujer con una visión de la inclusión y la pluralidad que yo celebro y Tabasco lo celebra también. Muchísimas gracias, Patti Chamelli, muchas gracias, Andrés, Charlie, Castellanos, muchas gracias a todos ustedes, un abrazo fraterno y respetuoso a todos con el como alcalco. 59 minutos, hacemos otra pausa y regresamos, tenemos noticias. Alerta máxima, máxima. En el Instituto Universitario Metropolitano en Ciudad de Colutilla, la mejor oferta de dedicación. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.